¿Qué acaba de ver? ¿Cómo vienes ganando? No sé que no, pero no me asiste. ¿Ajá a buscar tu quejiste? ¡Explica! ¡Auuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡Saludos! ¡Hola! ¡Dame dorado! ¡Toma bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué por tu no pagaste? Yo tengo crédito hoy. Ah, ok. Amor. Yo tengo algo que decir. Dime. Yo tengo mucho tiempo contigo ya. ¿Qué pasa con esto? ¿Tú tienes que darme ese regalito? ¿Eh? ¿No crees como que es muy rápido todavía? No, ya tenemos 6 meses. Sí, pero no... ¿Cómo que no? ¿Siempre la tu metida tú tienes que darme eso? ¿En serio? ¡Claro! ¿Qué tú dices? Está bien, entonces. ¿Probamos de aquí entonces? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien aquí en el trabajo hoy? Bien. ¿Pero tú estás que últimamente no quieres parar aquí en la casa? Disculpame, mamá. Sí, ando con topo cuando trabaja. Tú sabes que la situación es incómoda. Sí, oye. Todo el tiempo tú tienes que andar buscando trabajo. Nunca encuentras trabajo. Es el único hombre que no le hagan trabajo en este planeta. Pero dime, amor. ¿Qué tú quieres que yo haga aquello? Últimamente está que te levanta, te sepiste. Mira, para que ustedes tengan su discusión. Yo la amo a ella como quieras. No, yo te tengo confianza. Disculpame. Sí, pero... Últimamente está que ese señor se baña, se va de la casa y regresa aquí, come y vuelve y se va. Yo no sé qué es lo que está haciendo. Ella pelea conmigo, pero me haga como quieras. No, no es que yo he peleado contigo. Tú sabes que tú lo estás haciendo mal a veces. Yo necesito que tú hagas algo de comer aquí, mientras yo estoy trabajando. Está bien. Estoy mirando y habla, amorito. ¿Ves? Es lo que estoy diciendo. Mira, está aquí en la casa. Yo te iba a decir eso mismo. Yo estoy a punto de investigarlo con topo. ¿Sabes lo que otro día cometió casi un error? Los otros días, yo llamo a topo para investigar dónde está para que venga echar el gas. Y topo me dice, supuestamente me gagueó. Dije que como que él no estaba ahí. Y desde ahí tú yo sospechada. Tienes que tener mucho cuidado, mamá. Tú yo sospechada. ¿No te gusta? Ay, tú trabajas mucho. Ay, tú tan preciosa, mamá. Fabulosa. Una, mamá, gracias. Ya tú sabes, mira. Póngate, se me va a meter. No, yo te voy a tomar. Miren. Oye, mira. Y esas uñas, mi amor. Porque tú sabes. De zen y uñas, mi amor. La única uña. Sí, mi amor. Lo más fabuloso de cerca. Ya tú sabes, mi amor. Ya tú sabes, mi amor. Yo también yo iré a cocina para ver yo poderme comer un poquito de comida. Porque ese hombre no hace nada en esta casa. Saludos. Saludos. Ve acá, bebé. No tienes pierna. No tienes pierna. No, no tienes pierna. No. No tienes pierna. No tienes pierna. Mira, señora. Pronto voy a ir. ¿Eh? Pronto iré a tu centro de uñas. Ah, ok. Está bien. Veamos, seguro por eso es porque ya se quedó mirando. ¿Qué? Se ve bien. Seguró por eso es porque ya se quedó mirando. Ah, sí. Para la vaina de la uña pues. Para eso mismo, mamá. Está bien. Entonces él tiene su nombre. Qué hombre este. Eso está bueno que me pase. Está bueno que me pase. Porque él no me quiso presentar a sus padres. Era por algo. Y teníamos tanto tiempo de amores. Y ahora que soy embarazada. ¿Qué yo voy a hacer? Pero no. Me voy a quitar su máscara a él. Mírame acá. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Cómo es que yo quiero? ¿Cómo es que yo quiero? ¿Cómo es que yo quiero? Mira. Oye, yo te dije. Oye, mira, déjame decirle. No, mi hija. Ya yo sé. No, porque ese no te quiere. Tú no te quiero mudar conmigo. No te quiere hacer cargo. Este muchacho, oíste. Yo te dije que ese muchacho es un amigo. No te preocupes, que yo voy para donde tu mujer. A mí no me interesa. Ella no te va a creer. Oíste, que no me va a creer. Todo tiene el polémico. Tú verás. Tú verás. Yo tuve que mudarme sola. Me botaron de mi casa por él. Mira ahora, cargando con esta barriga. ¿Qué será de mí cuando este niño nazca? Hola Pero la última vez que tú me dices que te iba a venir a arreglar Tú no tienes esa barrigota Ay, pues Fíjate que Sí estaba embarazada cuando nos vimos ¿Sí? ¿Cuántos meses? No estaba tanto Tengo seis, casi siete Ok, quimera Ay, espérate que casi no Uff Entonces explícame ¿Qué te vas a hacer, Inés? Mira, ¿qué es ese muchacho con el que tú estabas la última vez? Mi esposo, ¿por qué? ¿Cómo que tu esposo? Sí, él es mi esposo Yo estoy embarazada de él ¿Cómo fue que tú dijiste? Que estoy embarazada de él Él y yo éramos nombres ¿Cómo fue que tú dijiste? Explica ¿Sabe por qué no te voy a sacar? Porque tú te embarazas ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Muévete! Descarada Y viene aquí a mi cara a decírmelo ¿Venga? Yo tengo que hablar con él Yo tengo que hablar con él Déjame llamar Aló Eh, mi amor Necesito que tú lleguen aquí ahora mismo Aquí a la casa Para que hablemos algo No me pregunte para qué Ven aquí a la casa, por favor Mi amor, pero dime Dímete lo que pasa ¿Cómo que qué es lo que pasa? Descarada Pero ¿qué fue? Mierda, yo me gasto aquí trabajando Tú me estás engañando allá afuera ¿Con quién? Dime ¿Cómo que con quién? Descarada ¿Tú me quieres venir a cagar a mí? Pero dime ¿Tú me quieres venir a cagar a mí? ¿Tú me quieres venir a cagar? ¿Esa mujer que tú me embarazaste? ¡Suéltame! Pero ¿Cómo tú sabes que yo me embarazé? ¡Tú fuente porque yo vengo aquí en mi propio pie! ¿A mí que yo te lo diga? ¿Por qué no te lo diga? ¡Eh, porque yo te lo diga! ¡Déchame de la casa! ¡Mátame! 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 ¡Descarado! ¡Y tienes tremendo bala a tener así que no a ver! Ese mundo sola ¿Qué yo voy a hacer? ¡Auuuh! ¡Uuuuh! 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 Por ti he echado todo a perder ¡Ay, Dios! Yo no lo quiero hacer, pero es necesario Yo estoy sola ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Uy! La depresión postparto es algo que le puede pasar a cualquiera Debemos tratar a las embarazadas con respeto Y más cuando están recién paridas Por eso esta chica hizo todo lo que hizo Ya tú sabes, suscríbete, prende la campanita Si no te has suscrito, suscríbete de nuevo, mi amor Dale like y comparte Dios te bendiga He... He... ¡Parsé wa! O, Dios quita más ¡Parsé, siempre! Ha,uffy, chica... ¡Parsé, perdón! ¡Nos acércoles! ¡Parsé! ¡Parsé, perdón! ¡Parsé, resist mitä yarás! ¡Parsé, perdón! ¡Parsé! ¡Parsé, perdón! ¡Parsé, perdón! Gracias.